Ha entrado en vigencia el decreto de reforma de operaciones financieras. Esto es conocido como el reglamento de usura. Es una reforma que viene a incorporar una metodología simple y estandarizada que le permite a los proveedores de crédito tener las reglas claras de cómo deben cumplir lo que se estableció en la ley de usura, la ley 9859. En resumen, esta metodología dice claramente que todo se debe incluir y cómo se debe incluir todo lo que le cobran al consumidor en los créditos de tarjeta de crédito o de cualquier otro crédito. Y de esta manera, el proveedor de crédito sabe o determina que no se puede pasar de la tasa máxima publicada por el Banco Central, que se conoce como la tasa de usura. Y de esta manera, saldamos la deuda que teníamos pendiente con el consumidor y con los proveedores de crédito después de la publicación de la ley de usura. Gracias. 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 Gracias.